Julián Okendo es el fundador de Tehatsu, es un emprendedor y un líder que nos ha demostrado que cuando se conecta con el propósito interior y buscamos servir a los demás, se puede cambiar el mundo. Julián, ¿en qué anda dedicado en estos días? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nada, yo soy uno de los cofundadores de Hatsu, el Teh, y actualmente después de hacer la negociación con Postobon, permanezco ahí en una filial, una unidad de negocio, trabajando como gerente y creando nuevas categorías y nuevas marcas. Y conquistando el mundo, porque esa es la apuesta de Hatsu. Tenemos un reto muy grande y es que Hatsu algún día se pueda volver universal, que tenga esa capacidad y en eso estamos trabajando. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué significa ejercer un liderazgo desde la inteligencia emocional? Mira, yo parto de algo elemental. En primer lugar, uno tiene que estar bien por dentro para poder expresar eso por fuera. ¿Ok? Estar bien por dentro es potencializar la energía y la potencializamos, en mi opinión, a través de la respiración, viviendo más el presente y a través de la alimentación. Cuando yo esos tres componentes los sincronizo y empiezo a ser coherentes con ellos, la energía empieza a potencializarse. Si yo tengo buena energía, soy capaz de tener éxito en la parte mental, en la parte de emociones, en la visión, etc. Vamos a jugar la ruleta de liderazgo. Si ya hay una serie de palabras que aparecen en esta ruleta, ¿qué van a parar si hundes el botón rojo? La palabra que salga, cuéntanos, para ti, ¿cómo se relaciona con tu ejercicio de liderazgo? Entonces, adelante con la ruleta y cuando tú aprietes el botón, para la ruleta. La inteligencia es fundamental en este proceso de liderazgo. Uno es la inteligencia de conocimiento que tú tienes que adquirir día a día a través de libros, a través de seminarios, a través de todo. Pero otra es la inteligencia emocional, ¿cómo a través de lo que va pasando en la vida soy capaz de sentir, pensar y actuar? Y eso es fundamental en la etapa en que uno está, en mi caso, en la etapa empresarial. Obviamente, para poder sortear todos los problemas, para poder decirle a la gente, es que ese es el objetivo, para allá vamos y tratar de convencerlos. Si uno no convence a la gente en ese es el objetivo y que este es el mejor camino, pues me parece que no es el líder adecuado. Vamos con la ruleta, a ver qué nos sale. Comunicación. Es esencial y elemental tener una comunicación supremamente clara, efectiva y contundente a la hora de convertirse en un líder. Yo particularmente no me gusta dar tantas vueltas en las cosas, simplemente ir al grano y demostrar que para allá vamos. A ver, otra para la ruleta. Analizar. Analizar. Uno en la vida debe tomar nota de todas las cosas que le van pasando y más que tomar nota es analizar o reflexionar de esos acontecimientos. Una vez pasan las cosas y es una experiencia, la segunda vez ya de pronto se puede convertir en un error, ¿cierto? Un error que uno toma, donde toma las decisiones. Hay que reflexionar sobre la vida, sobre los acontecimientos, analizar bien en ciertas circunstancias que si uno las analiza de esa manera, probablemente no va a cometer error y por lo general los errores se pagan con dinero en el mundo empresarial. Julián, para alguien que está ejerciendo su liderazgo hoy, ¿cuáles deberían ser esas tres tareas para hacerlo muy bien? Primero, identificar bien cuál es el objetivo, ¿para dónde vamos? Segundo, ser coherente entre lo que siento, pienso y digo con toda la gente que estoy liderando. Y tercero, lograr que ese camino sea de alguna manera chévere, que no sea algo tan lleno de problemas y lleno de circunstancias adversas, sino que sea un camino donde la gente también lo disfrute. Julián Oquendo es un empresario, es un líder que ha demostrado que cuando nos conectamos con el propósito, logramos cambiar el mundo, que es necesario respirar, escuchar nuestro cuerpo y escuchar a los demás. Liderar significa buscar el propósito en todo lo que hacemos. Gracias. 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 Gracias.